Los tres debates presidenciales que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral durante este proceso 2018 tendrán un formato distinto a lo que se había realizado el árbitro electoral en los comicios anteriores, señaló el presidente del organismo, Lorenzo Córdoba. El debate el 22 de abril será en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana, Baja California y el 12 de junio en Mérida, Yucatán. Recuerdo que anteriormente las reglas de las confrontaciones de ideas se consensuaban con los representantes de las o los candidatos a la presidencia de la república, en donde cada uno procuraba cuidar a su aspirante en el término de sus actitudes e incluso en los tiros de las cámaras de televisión. Además, en los comicios del 2012 se realizaron solo dos debates y en esta ocasión habrá tres, uno para cada mes de campañas electorales que inician el 30 de marzo y concluirán cuatro días previos a la contienda federal.